... Casi una treintena de residentes del CETI, entre ellos dos mujeres, han puesto rumbo a la península ibérica en la mañana de este jueves. Concretamente lo han hecho 11 jóvenes de Sudán, 2 de Chad, 15 de Guinea y 1 de Gambia, que han partido desde Ceuta a las comunidades de Andalucía y Madrid, donde contarán con el apoyo de entidades y ONGs. Con caras de ilusión por vislumbrar un futuro con el que llevan prácticamente toda una vida soñando, han llegado hasta las instalaciones de la Estación Marítima para acoger ese barco con el que comenzarán su viaje hasta una nueva tierra. Estos jóvenes han llegado con sus mochilas cargadas de esperanza por encontrar ese futuro prometido y también con pena por dejar Ceuta, ya que tal y como ha manifestado uno de ellos a Faro Televisión, aquí dejan buenos amigos. Ahora nosotros estamos muy contentos porque un día nos pasa mucho tiempo. En un lado yo estoy muy contento, en otro lado yo estoy muy triste, poco, porque yo tengo en Ceuta muchos amigos. Yo hablo tú en Ceuta, nosotros en Ceuta personas buenas, gracias a Dios. Yo quiero estar en España mucho, 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 mucho. Bueno, no sé cómo me expresen en español pero prefiero hablar francés. Yo quiero que todos los soldados del deserto, de buen sentido, que nos sigamos en el territorio, que nos sigamos en el territorio, que nos sigamos en el territorio. Los soldados, hay que tener amor a todos los soldados, hay que tener amor a todos los soldados, hay que tener amor a todos los soldados. ¡Buen sentido! Yo quiero que todos mis amigos que están en el Maroc, les donen un buen día para entrar en Europa. Realmente, Europa nos ha acompañado muy bien, muy bien. Pero realmente, realmente, estamos fiers de Europa. Yo no puedo hablar en español, pero quiero decir... ¡Tujero! ¡Se hace dimanio que me gusta España! Muchas gracias. Su llegada a la estación marítima ha estado cargada de bailes y alegrías, pero también de abrazos y despedidas. Y es que han sido muchos los compañeros del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes los que les han acompañado hasta el puerto para decirles adiós y desearles lo mejor en esta nueva etapa. ¡Hola! 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 ¡K comigo! ¡G Claro, sí... ¡Good piso! ¡Gracias! Un saludo Gracias.